Hablamos ahora de fútbol y del mal debut de Junta, Juan. Sí, lamentablemente no pudo sumar de a tres el equipo de Blas Junta y estudiantes con la necesidad que tienen de ganar para alejarse de esa zona comprometida que hoy ostenta. Lo decíamos, estudiantes de La Plata, con esta victoria también alcanza la línea de Racing en los promedios. Recordamos que están Colón, Estudiantes, Racing, con 1,314. Más abajo, ya cerca del descenso, Rafael Aquilmes y Tigre. Con lo cual todavía es una situación holgada. Caneo perdía la gran chance para que el equipo de Junta comenzara ganando el partido. Fue en el minuto 42 del primer tiempo y claro, después cuando uno no marca, generalmente se le vuelve en contra. Estudiantes supo aprovechar esta oportunidad, una muy buena combinación que termina con la definición del ex Independiente, el Patito Rodríguez y el Pincha que suma de a tres, ya con 19 puntos. Recordamos que el líder Newt tiene 27-19 para el Pincha que se acomoda en el campeonato, suma de a tres. Lamentablemente para Blas Junta no empezó con buen pie. ¡Gracias! ¡Gracias!